¡Hola! En nombre de la Sociedad de Agricultores de Colombia y el Banco de Desarrollo América Latina CAF, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestra serie Mujeres Rurales que Inspiran. El día de hoy conoceremos la historia de Luisa Benedicta Barona, una mujer que lleva más de 27 años trabajando en el sector agropecuario desde Río Paila. Allí ha decidido apostarle a la empresarización de nuestro sector, no solo como parte de su profesión, sino también como parte de su estilo de vida. Como directora de fábrica y destilería, como madre y actualmente como estudiante de psicología, Luisa Benedicta Barona es una mujer rural que inspira. ¡Bienvenidos! Bueno, hola, mi nombre es Luisa Benedicta Barona González, yo soy ingeniera química, trabajo hace casi 27 años en el sector agroindustrial de La Caña, en un ingenio en Río Paila, que está ubicado en el municipio de Zarzal, en el corregimiento de La Paila. Soy mamá de dos hijos, Luis Felipe y Juan Alejandro, esposa de William, soy la hija de Silvia, una persona que ha podido trabajar en diferentes roles como profesional, como mamá, como mujer, como esposa, y bueno, lo que quiero ahora es compartirles un poco de mi vida, y contarles algunas de esas experiencias y lecciones que he tenido a lo largo de todo este tiempo trabajando en este sector tan bonito. ¿Cuál es tu profesor de Tuluá? ¿Cuál es tu profesor de Tuluá? Tuluá, siempre he vivido en Tuluá, la mayor parte de mi vida, y pues soy hija de padres separados, entonces fui criada por mi madre, con una influencia muy importante de ella, pero ¿qué veía yo en mi mamá? Yo en mi mamá veía una persona que no se ponía límites, que tenía objetivos claros, mamá era, estaba claro para ella que ella quería que yo saliera adelante, y de la mano de eso, a pesar de que tenía un bajo nivel de escolaridad, a pesar de las limitaciones que uno desde afuera podía verle a ella, ella no las tenía y no se las imponía. Tuvo muchos trabajos tratando de tener ingresos para nosotras, y recuerdo, por ejemplo, cuando estaba trabajando en el puesto de salud, que ella allí tenía que alguien asistirle al médico, ella aprendió a ser la asistente del médico, luego montaron una unidad odontológica, y entonces dijeron, hay que tener un asistente de odontología, y ella dijo, yo no sé, pero si me enseñan yo aprendo, entonces todo el tiempo estaba viendo que mamá no tenía, ella no se los imponía los límites, ella simplemente los superaba, y tenía claro para dónde ir, entonces tal vez el mensaje, el aprendizaje más lindo que me ha dado mi mamá, es ese, de que si yo quiero hacer las cosas, si quiero lograr algo, pues simplemente tengo que tener la disposición, y los límites, si no están en mi cabeza, pues no me van a impedir llegar a donde quiera llegar. Yo siempre quise estudiar algo que tuviera que ver con la química, desde el colegio la química era algo que me apasionaba, y aquí mi mamá volvió a ser muy importante, porque ella tuvo claro que lo importante era que yo hiciera lo que quisiera hacer, entonces las discusiones con mi papá eran sobre el entorno a qué debía estudiar, mi papá se ha enfocado en otras carreras, y mi mamá siempre insistía que no, que tenía que ser lo que yo quisiera ser, entonces empecé a estudiar ingeniería química, y luego pues viviendo en un entorno como estos, en donde hay tanto, digamos, influencia del sector de la caña, en el lugar donde yo vivo, pues era muy probable que terminara trabajando, y pues mi primera hoja de vida la presenté aquí, y aquí me quedé, y tuve pues la oportunidad, el espacio, de poder trabajar en lo que yo había estudiado, escuché una conferencia de Adela Cortina, ella es española, donde hablaba que toda profesión tiene un bien común, o sea, las profesiones están creadas para poder dar un bien común, y cuando ese bien común de esa profesión se alinea con lo que tú quieres ser, entonces allí aparece la vocación, entonces a todos los jóvenes hoy les recomiendo, mi consejo es que estudien lo que quieran ser, que es aquello que les apasiona, que es aquello que no se les dificulta, que no les da pereza, porque allí es donde está la clave de la vocación, allí es donde está la clave de lo que tú quieras ser y hacer, y cuando llega y se conecta ese querer con lo que efectivamente puedes hacer, encuentras tu verdadera vocación, efectivamente trabajas y lo haces siempre a gusto, y siempre te irá bien, y siempre tendrás muchas más cosas que ofrecer. Sobre la vocación, pues tengo que también contarles un poco sobre, sobre cómo aprendí yo a que necesitamos tener todo tipo de profesiones, mi esposo y yo somos ingenieros, ambos, y nuestro hijo mayor un día puso sobre la mesa que él quería ser músico, y entonces empezamos nosotros como con este cerebro cuadriculado, a tratar como de inducirlo, como de llevarlo a que él estudiara otra cosa, o sea, cada que alguien dice que va a estudiar algo que pareciera que a nosotros no nos funciona, desde el punto de vista económico, de lo que tenemos como concepto de éxito, pues tratamos como de inducirlo a otras cosas, y él fue muy enfático en que él lo que quería hacer era estudiar música, y está estudiando música, y entonces como recompensa a eso, hoy vemos un muchacho feliz, haciendo lo que le gusta, con pasión, con muy buenos resultados académicos, pues no podría ser diferente porque está haciendo lo que le gusta, y entonces cuando uno lo proyecta hacia el futuro, efectivamente lo proyecta como una persona con éxito, porque va a hacer lo que quiere, porque va a hacerlo muy bien, porque le apasiona, y en ese sentido, pues tuvimos que aprender como a desestructurarlos, y a entender que efectivamente en la historia de la humanidad siempre ha habido todas las profesiones, desde el científico hasta el pintor, hasta el artista, en este caso como mi hijo, y él también encontró su vocación, la vocación entre eso, que es entregar parte de su ser, parte de su esencia, a través de la música, y lo que él quería hacer efectivamente. Sobre el rol de la mujer en este sector, y en términos generales en cualquier sector, en donde se desempeñe, pues yo creo que las mujeres estamos llamadas a ser un rol de cambio, de transformación, creo que las mujeres siempre llegamos a ser un buen o el mejor complemento en donde quiera que nos desempeñemos. Yo pues ahorita estoy en este sector, o he estado siempre en este sector donde hay un predominio importante de hombres, soy ahora la única mujer que tiene a cargo, está a cargo de dirigir la fábrica de azúcar y alcohol en el sector, creo que ha sido un reto maravilloso, un reto muy importante, pero sobre todo ha sido algo que se ha ido construyendo, pues de la mano del trabajo, de la mano de las ganas de hacer las cosas, pero también de la mano de poder potenciar a todos los que trabajan conmigo, y que de una u otra manera han aportado para que yo lograra lo que he logrado. En esta dinámica no he sentido que haya, digamos, discriminación, hay muy pocas mujeres trabajando en el sector, no en la parte administrativa, no en la parte operativa, en la operación como tal, en las fábricas, hay muy pocas mujeres, pero las mujeres que hay son realmente maravillosas, hay una ingeniera mecánica, hay una persona operando en calderas, hay una muchacha operando también en la planta de alcohol, así que, como lo decía ahora, no hay límites, lo que quieras hacer, ¿dónde te ves? Si te ves aquí, si te ves haciendo esto, así sea una práctica o una actividad que creemos que es tradicional de hombres, pues es simplemente que si te gusta y si te apasiona, pues estudia para eso y busca dónde lo puedas hacer para que lo puedas hacer bien, y seguramente el aporte será también muy importante para la empresa en la que trabajes. ¿Qué consejo le daría yo a las mujeres rurales, a las mujeres jóvenes? Yo creo que decirles que están llamadas, están llamadas a transformar, están llamadas a aportar, están llamadas a que construyan en esa ruralidad y en esos sectores agropecuarios, muchas cosas nuevas, que busquen y que persigan sus sueños, que busquen en qué efectivamente es que quieren ser felices haciendo, y que una vez lo consigan, no tengan límites, no se creen límites en la cabeza, sino que persigan y sueñen, y trabajen por esas cosas que quieren tener, y que trabajen de la mano de la gente, y que trabajen construyendo cosas cada vez mejores con la gente, que potencien y que saquen lo mejor que tenga cada una de las personas con las que se encuentren trabajando, y que siempre tengan claro qué es lo que quieren hacer, cuál es su plan de vida, y en ese plan de vida prioricen, y vayan haciendo etapa por etapa, no traten de comerse el pastel todo de un solo bocado, traten de hacer pequeños bocados de pastel hasta que al final se den cuenta que el pastel se lo comieron todo, pero que además lo disfrutaron, entonces esa es mi invitación, no dejen de soñar, no dejen de escuchar ese llamado, no se pongan límites, ustedes pueden ser profesionales, pueden ser mujeres, pueden ser mamás, pueden ser esposas, todo lo podemos lograr, el hecho es trabajar con disciplina y con persistencia en las cosas que se quieren, y sobre todo hacer las cosas que se quieren. Efectivamente estoy aquí en un rol de liderazgo, tengo un grupo importante de gente a cargo, que es lo que yo creo que es lo más importante del liderazgo, es que sepas y entiendas y seas consciente que lo más importante siempre, van a ser las personas, las personas son las que dan ideas, las personas son las que aportan, son las que solucionan los problemas, no es la maquinaria, son las personas, entonces en el liderazgo hay que crear, ganarse la confianza como equipo, de que estamos allí porque cada uno hace un aporte, y que la suma de ese aporte es algo que es mucho más, que lo que cada uno puede dar de manera individual, cuando entendemos eso, cuando confiamos en el otro, porque el otro también tiene un aporte por dar, pues creo que nos potencializamos y efectivamente hacemos o creamos el rol de liderazgo en cualquier ámbito y en cualquier persona, porque a veces soy liderada, a veces estoy liderando, y va a depender mucho de hacia dónde tengamos que enfocarnos, entonces creo que también es importante en liderazgo que las personas tengan claro cuál es su aporte, y cuál es su fortaleza, y cuáles son sus debilidades, para poder que así sepan que el otro te complementa para ayudarte con esa debilidad, entonces para mí la clave de un buen equipo es eso, que tengamos suficiente confianza y que sepamos para dónde vamos, y que ahí después de eso, tengamos claro que cada uno hace un aporte que siempre va a ser superior, en el resultado, al aporte o a lo que yo hubiera podido ser capaz de hacer solo, ¿Y qué puedo decir sobre liderar hombres o equipos en los que hay muchos más hombres que mujeres? Pues que creería que es igual, no veo que haya alguna necesidad de que sea diferente, yo creo que el trato por igual, el aporte consciente que cada uno debe dar a un equipo, y a los resultados de un equipo, es lo que hace que al final los líderes salgan adelante junto con ellos, con su equipo y alcancen los resultados, entonces entender que en un tema de liderazgo a veces voy yo a liderar, otras veces me van a liderar a mí independiente de quien sea, pero con toda la confianza y la claridad de que estamos enfocados en unos resultados, y que todos estamos caminando y aportando para ellos, creo que es lo único que se necesita, si son más hombres o más mujeres, si son más mujeres o más hombres, pues eso es indistinto, eso va a depender de lo que efectivamente cada uno aporte, y el objetivo que se persiga para poder tener el equipo, a quien efectivamente se necesita para alcanzar los objetivos. ¿Cómo hago yo para lograr el equilibrio entre mi vida personal, entre mi vida profesional, entre ser mamá, en ser esposa, en ser hija, en ser profesional, en ser la directora de esta fábrica? Y yo les digo pues que para mí el equilibrio no está en que yo al mismo tiempo pueda hacer muchas cosas, o quiera alcanzar muchas cosas, o trabajar en muchos roles diferentes al mismo tiempo, Yo les cuento que mi historia ha sido desde poderse enfocar, dependiendo de tu momento de vida, en qué es lo clave, para poder hacer allí tu máximo esfuerzo, pero también tener la capacidad de decir, aquí ya terminó, este ya no es el foco, este momento de vida ya tengo que concentrarlo en esto otro. Cuando entré al Ingenio, estaba soltera, mi enfoque era, mi prioridad era aprender, aprender mucho, y así lo hice, después me casé, tuve a mi primer hijo, y allí mi prioridad fue concentrarme, en esos primeros años con él, y así lo hice, era como el foco, después ya estuvimos un poco como más tranquilos, con la crianza, y entonces dije, bueno, vamos a concentrarnos en seguir aprendiendo, y entonces estuve en una época, en la que estuve en tres o cuatro cargos diferentes, aquí en la empresa, y después vino, y después vino, dije, bueno, si nuestro sueño es tener una familia con dos hijos, entonces hay que trabajar en eso, y hay que conformar esa familia como la hemos soñado, y entonces nos concentramos en nuestro segundo hijo, y en sus primeros años igual, y después de eso, tuve otro proceso de ascenso dentro de la organización, aprendí de muchas áreas, y de muchas cosas, y estuve en niveles, en nivel directivo, corporativo, y estando allá, llegó la adolescencia de mi primer hijo, y dije, bueno, este es el momento de estar nuevamente cerca de casa, porque él me necesita, pero en donde estaba en la organización, no me daba, y apareció la oportunidad de venirme otra vez a la parte operativa, aquí a esta planta que queda más cerca de mi casa, y hacerlo, y había una oportunidad profesional, y también la oportunidad de querer, lo que yo quería hacer, que era volver a mi casa, entonces me bajé otra vez, como decían muchos, te bajaste del nivel corporativo de la organización, para estar en la operación, y dije, sí, pero es que eso es el enfoque que yo le quiero dar a mi vida, eso es prioritario en este momento, y así lo hice, y cuando pasó ese momento, entonces dije, yo tengo dentro de mi plan, digamos, hacer otros aportes a la sociedad, que tienen que ver con lo que estoy haciendo ahora, que es estudiando una segunda carrera, estoy en octavo semestre de psicología, entonces dije, voy a enfocarme en eso, y me puse a estudiar, y espero que en el mediano plazo, cuando yo ya termine esa carrera, pueda hacer ese aporte, y diga que ya, mi enfoque no es seguir trabajando aquí como ingeniera química, que me encanta, sino que como psicóloga, haciendo otro aporte a la sociedad, a través de poder trabajar con otras comunidades, y al final pienso que mi enfoque será en construir ese viaje, que seguimos, hemos ido haciendo durante muchos años, mi esposo y yo, que es terminar nuestro viaje de vida juntos, y cuáles son los proyectos y los sueños que queremos tener realizados, en ese momento también de vida, entonces para mí el tema no es que todo tenga que ser al mismo tiempo, sino que para mí es que tú puedas enfocarte, y concentrarte y salir, tener la capacidad de salir, y volver otra vez a redefinir cuál es tu enfoque, cuál es tu prioridad para poder que se logre ese equilibrio. Y quisiera contarles un poco entonces, por qué esa segunda profesión, por qué esa segunda carrera de psicología, yo tuve dos hijos, como les he contado, y los dos son totalmente diferentes, y cuando a uno como padre, le resulta bien, o le sale bien algo, algún modelo de educación, algún estilo, alguna forma de hacer las cosas, le salen bien, y no ve que eso está dando buenos resultados con su hijo mayor, pues entonces tratas de replicar, y nosotros cometimos el error de replicar con nuestro hijo menor, todo lo que nos había pasado bien, con nuestro hijo mayor, y al ser dos personas tan diferentes, pues efectivamente tuvimos un choque. Terminamos entonces con un hijo, yo digo, luchando por querer ser lo que él quería ser, y nosotros tratando de que él fuera otra cosa, sin darnos cuenta, lógicamente como padres no queremos hacerle daño, a nuestros hijos, y allí en medio de todas las cosas, entré, conocí el mundo de los psicólogos, mi hijo pasó por psicólogos infantiles, neuropsicólogos, psicoanalistas, y también tuve la oportunidad de hablar mucho sobre mi situación, con líderes espirituales, con sacerdotes, y me contaban historias de lo que pasaban en sus comunidades, y tenía uno, un cura amigo, un sacerdote amigo, que trabajaba en una comunidad muy deprimida, en Tuluá, y me contaba las historias, me contaba lo que pasaba con esa comunidad, me contaba sobre los suicidios, sobre la violencia intrafamiliar, sobre la drogadicción, y entonces entendí que no necesitábamos ir a África, para saber que los niños aguantaban hambre, y que se morían por eso, sino que eso estaba allí nomás, y allí surgió esa necesidad mía, de aportar desde otro enfoque, a la sociedad, y entender que habían personas que necesitaban ayuda, pero que no tenían recursos, y a partir de eso, de entender a mi hijo, de tratar de ayudarle más a mi hijo, que fue como mi motivación inicial, me metí en esto, y terminé estudiando psicología, porque quiero hacer un aporte social y comunitario importante, quisiera poder trabajar con alguna fundación, alguna ONG, no sé, con alguna institución que tenga programas, en los que pueda aportarle, con mi conocimiento, y con lo que pueda hacer, para que más niños y más adolescentes, puedan tener una mejor espectáculo, expectativa de vida, y puedan tener sueños que puedan cumplir, y que no simplemente dejen de soñar, porque creen que no tienen ninguna oportunidad. Entonces, ¿cómo se ve Luisa en 5 o 10 años? ¿Cuál es su sueño? ¿Cómo es su visión? ¿Cómo es su plan de vida? Pues, creo que en la medida en que les he ido contando mi historia, pueden llegar a concluir como me veo, me veo fuera de lo que estoy haciendo hoy, con una gran satisfacción por haber hecho muchas cosas en todo este tiempo laborado, con una nostalgia a dejar esto, un sector tan bonito, un proceso y una empresa tan bonita, pero también con la necesidad de actuar, de ser un actor diferente en la sociedad, en cuanto a mi aporte ya desde el punto de vista comunitario, en un rol comunitario. Me veo disfrutando de mi viaje de vida con mi esposo, en nuestro proyecto último, que tenemos en plan, hacer, y como haciendo una recopilación de todo, me quisiera sentir satisfecha de haber trabajado toda mi vida en algo que me gustara, de haber permitido que mis hijos fueran felices haciendo lo que querían hacer y encontrando su vocación, pudiendo cumplir las metas y los proyectos con mi esposo y al final poder cerrar esa conversación con mi madre y decirle, mamá, tú tenías un sueño enorme conmigo y una meta y un objetivo claro y era que yo saliera adelante, que yo fuera alguien y decirle efectivamente, no sabes la bola de nieve que hiciste con todo tu esfuerzo, con todo tu empuje, con todas tus ganas, con no ponerte límites, porque fue desde ella, desde su visión tal vez, en lo que mi mamá se quedó corta, fue en la visión de lo que podía llegar a ser de mí, pero gracias a ella, sé que he podido aportar en este sector, en el sector de la caña, he podido tal vez ser en algún momento una motivación para alguien y espero decirle también en ese momento que terminé haciendo unos aportes a la sociedad y a la comunidad, porque ella logró sacar lo mejor de mí. Gracias. 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 Gracias.